25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, vai director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall, Plaza Egaña. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros, día martes 21 de junio, feriado. Y aquí estamos, al pie del cañón, trabajando para ustedes. Y como bien saben, 21 de junio, Día de los Pueblos Originarios, que es uno de los temas más importantes y que más debate ha generado en distintas partes sobre esta condición privilegiada que debiese de tener este Estado plurinacional. Arranco presentándoles, como siempre, la pandilla, la banda que me acompaña. Pancho Reo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, Gonzalo, porque la defensa de las ideas de la libertad no se toma vacaciones de descanso. Estamos otro día más en este manual de Sin Filtros, conversando un poquito de este borrador de texto constitucional. Así que muy contento y espero que la gente nos esté disfrutando hoy día en su casa, en familia, viendo un poquito de un buen debate político con harto contenido. Hoy día repitió camisa, parece, ¿o no? No. Ah, no, perfecto. Puede ser, puede ser. Si no, no se preocupa tanto esas cosas. No, pero no repita los boxers, todo bien, pues. Así es. Todo bien. René Naranjo, señores, señores, buenas noches. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. 21 de junio comienza el invierno, ¿no cierto? Solticio. Sí, solticio. Por supuesto, un gran saludo a todas y todos los integrantes de los pueblos originarios de nuestro país. Voy a hacer un recuerdo un poco antiguo. Hoy es San Luis, que es mi segundo nombre. Antes se celebraban mucho los santos. Ya. Y San Luis era una gran fiesta en general. Junio era el mes de los santos, no sé si alguien se acordará todavía de eso. Y era muy importante en la forma de vida chilena. Feliz santo, entonces. Ok, gracias. Ya. Magdalena Miller, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo, muy bien. Gracias, Gonzalo. Y aprovechando que todos están haciendo un saludo, voy a darle un cariñoso saludo a la mitad de los colombianos que lamentablemente empiezan su camino de destrucción con un presidente guerrillero que ha metido el odio de clase en cada una de sus cargos, digamos, fue alcalde de Bogotá. Un guerrillero de tomo y lomo que recibió el cariñoso saludo además de Gabriel Boric, tengámoslo en cuenta. Y bueno, un abrazo a mis amigos colombianos que tengo mucho en mi segundo hogar, Colombia, así que lo lamento profundamente por ese país. Tranquila, parce. Ahora quizás, bueno, muchos colombianos van a querer volver, ¿o no? Yo creo que sí. Otro problema más de inmigración para Chile, porque claramente cuando gobierna la izquierda radical, los países se van al precipicio. Así es, pues, lamentablemente. Y si no tenemos Venezuela, va a recordarlo. ¡Upa! Sí, pues. ¿Cómo partimos? Diamante, peleado, tranquilo. Partió con la pierna arriba. La gente en su casa está cómoda. Dauno Totoro, ¿cómo está? Buenas noches. Quiere estrella de redes sociales, todo el mundo lo comenta. Hashtag Dauno. ¿Contento? Sí, contento de estar nuevamente acá en el programa. Recordar que la enorme crisis social que se vivió en Colombia fue precisamente por las medidas de un gobierno de derecha. Podríamos decir un primer gobierno de izquierda que existe en Colombia. Y hubo una enorme movilización, un enorme levantamiento contra precisamente la continuidad del uribismo que representaba Iván Duque. Así que me parece que la crisis venía por responsabilidad en gran parte de otro sector. Bueno, teníamos invitada a Ivana Olivares, constituyente del distrito 6 de Coquimbo, pero a última hora nos pegó el plantazo. Dijo, chicos, no alcanzó a llegar, no se empezó a cuentear, así que la estamos esperando. El aforo, el aforo. El aforo. Claro, dijo, no muchachos, el aforo, ustedes saben, te preocupa. Así que, bueno, Ivana, que quedas cordialmente invitada para la próxima semana o para esta semana para que vengas, te estamos esperando. Y tenemos, señoras y señores, el que sí vino, Richard Caifal, abogado de la Universidad Mayor de Temuco, es gobernador de la provincia de Cautín y director ejecutivo Fundación Raquizuam. ¿Está bien pronunciado Raquizuam? Muy bien. Raquizuam. Además, es dirigente de Enama, Corporación de Profesionales Mapuche. Richard, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Charles Tumay, Mari Mari Kompu Peñí, Kompu Lamuén. Un saludo a todos los hermanos, hermanas. Muchas gracias. Muy especialmente en el Día de los Pueblos Originarios. Y los de Colombia, puede ser una persona de extrema, pero un modelo económico liberal. Así es. Entonces, estamos con Richard y, como lo dije al inicio del programa, la plurinacionalidad es uno de los temas que más contrapelo ha generado, ¿cierto? No puedo partir sin elogiarle la belleza del macún, es la palabra. Macún. Macún. Así tal cual. Manta. Hermosísimo. Macún. Este es un amante tejido, un telar. Telar. Un macún propio de la tradición mapuche, por supuesto, tejida por una conocidísima tejedora de padre en las casas, la señora Paine Mill, que ella tejió este trabajo. Perfecto. Mire, creo que arranquemos el programa con este video. No es antiguo de tener un par de años. Es de uno de los personajes que ha inventado y ha redactado el tema de la plurinacionalidad, Álvaro García Linera. Quiero que lo vean y después bajamos y discutimos y conversamos sobre el Estado plurinacional. No solamente hemos reconocido, por lucha propia, por conquista propia, a los pueblos indígenas originarios como naciones indígenas. Naciones, no culturas, no etnias, sino naciones preexistentes al Estado boliviano con derechos colectivos. Pero dijimos, no solamente es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo, sino que a la vez el propio Estado boliviano está sufriendo un proceso de indianización. Es decir, de incorporación física, material, simbólica y organizativa de las prácticas y de la participación indígena. Entonces, tenemos la nación estatal, Bolivia, que nos unifica a todos. Todos somos bolivianos. Indígenas y no indígenas, somos bolivianos. La nación estatal. Y dentro de la nación estatal, la nación cultural, Aymara, Quechua, Guaraní. La nación estatal a la vez indianizándose en términos de su administración, en términos del derecho, en términos de la historia, en términos de la simbología, en términos de la distribución de los recursos. Y dentro de ese Estado, esta nación estatal boliviana, indianizada, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo. Ahí estaba Álvaro García Linera, que es uno de los personajes que admira, ¿cierto? Gabriel Boric, Giorgio Jackson. Magdalena, ¿qué te parece lo que escuchaste? ¿Estamos acercándonos hacia ese plurinacionalismo? A pasos agigantados. Y recordemos que solamente Bolivia y Ecuador tienen el concepto de plurinacionalidad en su constitución. Al parecer, esos son los países a los cuales nosotros queremos alcanzar, digamos, queremos llegar. Ese concepto de plurinacionalidad, que como dijo Pato Fernández, yo se lo agradezco, lo dijo públicamente, fue el primero que lo dijo así tan textual, este es un concepto en construcción, digamos. Es un concepto en construcción, pero que por eso mismo es tan peligroso, porque puede dar para todo lo que está dando. Aquí yo tengo un resumen con 40 artículos, son al menos 40 artículos que hablan de los pueblos indígenas y de sus derechos preferentes en un montón de aspectos, desde educación, la restitución de tierra, el consentimiento para las leyes que le puedan afectar, que al final pueden ser todas. Entonces, ese concepto de plurinacionalidad, yo creo que es el gran peligro de esta constitución, que puede restruir al país completo. Richard, lo quiero escuchar a usted. Plurinacionalidad, hacia dónde vamos caminando. ¿Tiene razón la ciudadanía estar a contrapelo con estos privilegios aparentemente que van a tener estos pueblos originarios? Mira, quiero comenzar con una reflexión. Chile es un gran barco, donde todos navegamos en ese gran barco y a la fecha los pueblos originarios estábamos relegados a las calderas, invisibles al resto de la sociedad. La convención, el octubre, digamos, el octubrismo que da, bueno, da lo mismo, pero nos hizo visibles. Y hoy día estamos en el camarote del capitán, en la cubierta. Pero ojo, si maniobramos mal, si tomamos decisiones incorrectas, este barco se va a hundir. Y no se van a hundir los mapuches o los nomas indígenas. Nos vamos a hundir todos. Y precisamente hay conceptos en este borrador que no convocan a la unidad, no convocan a un sentido país que precisamente estaba reflejado en el acuerdo por la paz y la nueva constitución. ¿Cuál es ese propósito? La paz y la justicia social. La paz. Es tan importante condenar la violencia. Entonces nosotros queremos hablar de este sentido de unidad, de este barco, de este gran barco llamado Chile. Por querer a veces establecer criterios o normas que vayan más allá de lo pretendido, podemos hundir este barco, podemos colisionar con ese gran iceberg de la ideología. Y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Dónde ve usted estos errores, cierto? Estos temas con los que hay que tener cuidado. Autonomía, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han leído la definición que está en este borrador de autonomía. Dice que la autonomía son entidades territoriales donde los pueblos indígenas desarrollan su autonomía. Una cosa tautológica, redundante, una falta de definición y claridad absoluta. ¿Qué es lo que dice precisamente la declaración? La declaración de Naciones Unidas, que los propios convencionales dijeron que era la fuente de inspiración. Si nosotros establecemos criterios que son distintos, esto lleva al separatismo, a la falta de unidad. La declaración de Naciones Unidas prístina y clara. Los derechos para los pueblos indígenas involucran la autonomía y el autogobierno. Y aquí va la frase. Pero en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. Y lo que está en el borrador... Tenemos el artículo 6 que tú estás mencionando. Esto está en el artículo 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Este es el borrador, ¿no? Este, claro. Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros en virtud de su libre determinación tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e indígenas. Este artículo no es el otro artículo que refiere... En especial tienen derecho a autonomía y autogobierno al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones... La definición de Estado en el artículo habla de la definición de autonomía. Entonces, ¿qué es lo que es la autonomía? Bueno, la autonomía son entidades territoriales. Y uno se pregunta, ¿y qué son las entidades territoriales? Bueno, son personas jurídicas, derecho público, patrimonio propio. Ya, pero ¿qué son? Eso quedó entregado al legislador. Las competencias, las atribuciones, todo quedó entregado al legislador. ¿Y quién es el legislador? Son los parlamentarios del día de mañana. O sea, establecemos figuras abiertas con múltiples interpretaciones. Cualquiera que vaya pasando por la calle interpreta lo que quiera y, obviamente, quiero terminar. Esto no lleva a la unidad ni al propósito que tenía el acuerdo por la paz y la nueva constitución. ¿Queremos derechos indígenas? Sí, sí los queremos. Es necesario porque estábamos invisibles, pero no de la manera que están considerados en este borrador. Perdón, pero Richard, sobre este mismo punto, ¿usted ha estudiado a fondo los temas con a través de su fundación, en fin, su propio trabajo? Y ¿dónde usted ve este peligro? ¿Dónde está esta pasada de rosca, digamos? Lo voy a reiterar. Ya, pero así, pero ¿en qué palabra? No estableció el sentido, el alcance, la definición y, posteriormente, deja establecido al legislador establecer los requisitos para la conformación y, además, para las atribuciones. ¿Qué atribuciones van a tener las autonomías territoriales? Nadie lo sabe. Bueno, pero ya, pero fijemos los principios. La constitución no es un documento reglamentario, la constitución fija principios. Y vuelvo a insistir, las autonomías están referidas a cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales y que no es lo que queda precisamente en este borrador, que da lugar precisamente para el separatismo y para que los grupos extremos que no están abogando por autonomía, que es muy distinto. Tú lo has escuchado. Están por el sabotaje, el uso de las armas y el independentismo, que es muy contrario a la Carta de Naciones Unidas y muy contrario a lo que dice este borrador. Dauno. No, es que, a ver, por lo que yo entiendo y por lo que estuve revisando, el concepto de autonomía territorial no es nuevo. No, por supuesto. En relación a los pueblos indígenas y se utiliza en algunas constituciones. Estaba revisando México, Colombia, bueno, Bolivia, Finlandia, que supongo que le gusta un poco más. Y a nivel legal está aplicado también en países como Estados Unidos y Canadá. Tiene límites. Entonces, me parece que, exactamente, tiene límites. Y precisamente me parece que el problema de aquello es que, y ahí tomo la palabra de lo que decía respecto a este barco, a mí me parece que este barco se está hundiendo precisamente. Y si vamos al problema y al conflicto del Estado chileno, el territorio mapuche, se estaba hundiendo especialmente por la responsabilidad de la gran empresa forestal, que estaba no solamente, no solamente había arrebatado territorio, sino que además estaba destruyendo el medio ambiente, generando un problema enorme e intenso de sequía. Y me parece que, justamente, esta discusión no se hace cargo de ese problema que es fundamental. No lo digo yo, lo han dicho muchas comunidades también. Nosotros no queremos hacer cargo. Por eso se llama la autonomía. La autonomía más antigua de Latinoamérica la está establecida a partir de lo que se hizo en Panamá. Panamá se constituye en 1904. En 1925 ya comienza la Revolución Cuna. Y en 1938 la primera consagración de autonomía. Hay experiencias autonómicas, hay, pero tiene límites. Y eso es lo que hay gente que no lo quiere entender. Y pareciera ser para algunos que yo estoy en contra de la autonomía. No para nada. Queremos autonomía, queremos derechos, pero esto tiene que tener una lógica. Una lógica establecida desde los principios. Asuntos internos y lo que es tan simple de entender y tan fácil también para es para comprender a gente que es ajena a la discusión jurídica. Pancho Redo. A ver, lo primero. Nosotros sabemos que tenemos una deuda con nuestros pueblos indígenas desde 1990 en adelante. De hecho, si tú revisas todos los proyectos de ley de reforma constitucional que han presentado los gobiernos desde el 90 en adelante, todos han presentado iniciativas en el objetivo de reconocer a nivel constitucional temas como la cultura, la conmovisión, el lenguaje, las tradiciones, la medicina. El problema que yo estoy viendo con este borrador de texto constitucional es que al menos mi postura personal, y lo dejo bastante claro, es que Chile no es un Estado plurinacional. Yo pienso sinceramente que con estas normas que se están proponiendo en el borrador de texto constitucional estamos atentando contra la unidad misma del Estado, más allá de que la norma constitucional establezca que son autonomías en la unidad del mismo Estado. El problema son los límites, Richard. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, cuando yo veo un catálogo de derechos y garantías fundamentales, que no son los mismos para todos los ciudadanos de la República, para todas las personas que habitan este país, esos derechos inmediatamente dejan de ser derechos para pasar a ser privilegios. Entonces, cuando yo pesco los dos tratados internacionales más importantes sobre pueblos indígenas a nivel internacional, como es la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, y pesco el Pacto 169 de la OIT, efectivamente en ese artículo que acabamos de mencionar, que es el artículo 5, numeral 6 del primer borrador de texto constitucional, se establece cerca de 20, 23 derechos especiales de pueblos indígenas que van en la línea con lo que plantean los tratados internacionales. Sin duda. El problema está en que los límites van mucho más allá de derechos que vamos a ejercer a todos los ciudadanos en nuestra calidad de tal. Se establecen diferencias, por ejemplo, en materia de consentimiento previo, libre e informado, en todas aquellas medidas que puedan afectar legislativa o administrativamente a los pueblos indígenas. Se establece el consentimiento previo, libre e informado en aquellas materias que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas. Se establece a nivel de propiedad privada una especial protección por la propiedad privada que el resto de ustedes, los chilenos, no lo va a tener. Se establecen autonomías territoriales indígenas sin establecer ningún tipo de limitación y asegurándoles el financiamiento para el desarrollo de sus mismos fines. Se establece en materia de libertad de enseñanza, un tema súper importante que en materia de pueblos indígenas ellos no van a estar sujetos o se les va a permitir la libertad en sus visiones. Se establecen escaños reservados en todos los órganos colegiados a nivel local, regional y comunal. Se establece iniciativa popular indígena y hay un artículo que a mí en lo particular me deja bastante choqueado que es el número 257 del borrador que habla del derecho a tierra, territorio y recursos estableciendo los mecanismos de catastro, regulación, demarcación y la restitución como un mecanismo preferente respecto de la reparación para los pueblos indígenas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando tenemos un catálogo de derechos y garantías fundamentales que está establecido en favor del origen étnico, la raza de las personas, lo que estamos haciendo es vulnerar un principio tan grave como lo es la igualdad frente a la ley y dejamos de valer todo lo mismo en una democracia donde la dignidad del ser humano no te la otorga tu origen étnico, te la otorga tu calidad de persona. Pancho Rico, quiero que veamos este mensaje que hace la Machi Linconao, ¿cierto? Y que ha estado dando vuelta en todas partes, la gente lo ha estado compartiendo, ha estado en redes sociales. Vemos ese video y bajo contigo, René. Vamos. Ok. Como Mapuche y como Machi, la tierra, el territorio, la restitución de la tierra, que se le entregue a los Mapuche la tierra que le quitaron anteriormente. Y por eso estoy acá. Aquí a la derecha hablan. ¿Cuánta tierra quiere los Mapuche? ¿Cuánta hectárea? Nosotros no estamos hablando de hectárea. Estamos hablando de territorio de Guaymapo, de norte, sur a este, oeste, porque están los Mapuche allá. Ahí estaba la Machi Linconao. Territorio de Guaymapo. Es evidente que hay sectores en la convención, como que ahí está exponiendo la Machi Linconao, que buscan una, que tienen una visión más extrema, ¿no es cierto?, de reivindicación prácticamente completa, que es lo que expresa ahí en el video. Y esa emoción, por supuesto, ese proyecto ha irradiado en la convención. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Eso es lo que estábamos conversando. Pero de ahí a pensar que, como se detalla Pancho que estos preceptos vayan a llevar a una disolución del Estado o a un término de la República de Chile, yo creo que es un extremo. O sea, el concepto multinacional, yo siento que no apunta hacia allá, sino a la reivindicación cultural, nacional, por supuesto, ¿no es cierto?, del país, de las naciones, del país, ¿no es cierto?, pero no con ese espíritu extremista. Yo no, yo no, o sea, aquí nos estamos poniendo en el peor de los casos. Es que puede pasar, tú, Mene. Es que a mí me parece que... No, hay sectores más extremos. No, claro, pero... Y falta, espérate, y falta la deliberación que va a haber después en el Congreso, que puede eventualmente poner límite, ¿no es cierto?, pero... Pero, no, pero es que por eso, es que yo creo que el concepto, sí, perdóname, el concepto multinacional va a un reconocimiento de las naciones originarias que estaban antes de que Chile fuera Chile, hasta antes de la conquista, ¿no es cierto?, y en ese sentido es una reivindicación justa. ¿Y cómo tú puedes ver, Mene? Es que ese concepto va mucho más allá de reconocimiento, como dices tú, René, y me llama la atención, no sé si hay ingenuidad, prefiero pensar que ingenuidad y no ignorancia de parte de la izquierda extrema, cuando tú dices, yo siento... Oye, yo no tengo nada que ver con la izquierda extrema. Yo siento que eso no va para allá, esto no tendría por qué ser así, resulta que puede ser así, no tendría, pero puede, yo siento que no va para allá, pero resulta que cuando tú estás cambiando el estatus, yo no me voy a carrilear con las palabras técnicas de Pancho Rego, pero en el fondo cuando tú dejas que los chilenos ya no seamos todos iguales ante la ley, sino que hay un grupo privilegiado al que sus derechos al agua, que sus derechos al gualmaco, y todo eso está por sobre el resto de los chilenos, estás destruyendo el país. Y yo quiero preguntarle a Richard, ¿qué te pasa a ti con esto, Richard?, que si tú estás de acuerdo con esta cantidad de privilegios que al final, yo creo que en el resto de los chilenos al final generan anticuerpos. Los pueblos indígenas en general anhelamos reconocimiento, anhelamos participación, pero no de la manera que está en este borrador. Creemos que se ha ido más allá de lo pretendido, pone en riesgo la unidad del Estado, porque hay grupos extremos, la machi Francisca, me parece que no corresponde con el espíritu, y hay grupos que son aún mucho más extremos, que están por el uso de las armas, hay gente que ha muerto, hace unas semanas atrás tenemos gente que ha muerto, y la indolencia del resto de la sociedad parece que no se condice con las palabras que ella está hoy día presentando, porque hay que tener mucha claridad de lo que ocurre en la región para poder opinar. O sea, obviamente nosotros reivindicamos derechos, nuestros derechos, pero este borrador así como está no lo podemos aprobar. La verdad de las cosas es que nos está llevando a posturas extremas. Si yo no estoy en contra de mis propios derechos, estoy abogando por esos derechos. Queremos salir de los camarotes, de la oscuridad, queremos hacernos visibles, pero no de la manera en que este borrador hoy día... Pero usted no está de acuerdo en el concepto. A mí me parece realmente sorprendente e incluso insultante que se hable de que estos van a ser privilegios para los pueblos originarios. Porque hay que partir de la base de que el mínimo reconocimiento que se expresa en la nueva constitución y que se ha expresado en todo el debate al interior de la Convención Constitucional, ha partido a raíz de que, justamente como decía el invitado, se puso sobre el tapete, a partir del 18 de octubre del 2019, a nivel nacional, la discusión sobre la opresión del Estado sobre los pueblos originarios. Sí es así. Se abrió esa discusión y que era una cuestión que las comunidades mapuche y diferentes comunidades de pueblos originarios venían planteando históricamente, porque, entre otras cosas, el Estado chileno nace a través del despojo del territorio mapuche en el siglo XIX y también en el siglo XX, y también a través de la exclusión histórica, cultural, de conocimiento, a través de la exclusión del conocimiento mapuche en la educación. Y ahora, esa discusión se aborda, digamos, de cierta manera, en la discusión de la nueva constitución y de la Convención Constitucional. Yo lo que sí creo que me parece que hay que ser muy claro es que el texto de la nueva constitución está totalmente lejano a lo que plantea la machi Francisca Linconao en el video que acabamos de ver. Porque precisamente no se hace cargo de un problema que yo creo que está al debe el Estado chileno, evidentemente, y el debate de la nueva constitución también, que es el problema de la tierra. Porque es imposible, con esto cierro, es imposible que exista un reconocimiento a los pueblos originarios si no se habla de territorio, si no se habla de tierra, si no se habla de restitución de lo que fue robado. Pancho Rego. Yo primero creo que es falso tener que este tema se ha puesto sobre la agenda pública a contar de los turismos del 18 en adelante. Y te lo ejemplifique con que todos los gobiernos, desde el retorno a la democracia, han sostenido reformas a nivel constitucional precisamente buscando eso. Entonces, eso es falso, amigo. Lo segundo que también es falso es señalar acá que el tema de los territorios y las tierras no está regulado en el borrado del texto constitucional. No, no se hace cargo del problema profundo. Y para allá voy a vivo, porque lo que usted está señalando es que el tema de fondo sería efectivamente hacernos cargo de la restitución de los tierras. Y yo lo que estoy haciendo es leerte un artículo textual, el artículo 297 del borrador del texto constitucional, que establece que el Estado establecerá instrumentos jurídicos de eficacia para su catástrofe, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución como mecanismo preferente de reparación. Y no se queda solo ahí, porque es bueno leer todo el texto. Y irse a las normas transitorias ya aprobadas en el borrador del texto constitucional, donde se establece la creación de una comisión de tierra y restitución que va a estar compuesta por miembros de pueblos indígenas, algunos designados por el gobierno, todos designados por el gobierno, pero también especialistas en la materia, con un plazo de funcionamiento de seis años, cuatro extendibles por dos años más, precisamente para demarcar y ver cuáles van a ser esas tierras que se van a restituir. Y en la práctica, René, René, perdón, y en la práctica, las únicas personas en Chile que podrían ejercer un derecho de dominio o al menos acreditar o intentar acreditar un derecho de dominio sobre los territorios indígenas, son aquellos miembros de los pueblos indígenas mapuches que tienen sus títulos de merced. Los que afectan, según el estudio que realizó Iván Poduj y compañía, a toda la macro zona sur. Y estamos hablando en plata, en platita, de cerca de 30 mil millones de dólares solamente para el proceso de restitución. Eso es algo así como un tercio del presupuesto de la nación, amigo. Entonces, no me venga a decir acá en pantalla que eso no está delimitado en el borrador del texto constitucional, porque te lo estoy leyendo y te estoy diciendo que aquí mismo se establece la demarcación, delimitación y la restitución como mecanismo de la restitución. ¿Por qué mienten? Lo hacía esperar 20, 30 años a las familias y a las comunidades mapuches y luego entregada a territorio que era incluso menor que los títulos de merced. Entonces, muy bonito puede ser en la nueva constitución y que se forme una comisión o que el Estado haya intentado hacer reformas, pero lo cierto es que las únicas tierras que se han logrado recuperar hasta el final han sido justamente las que han realizado las recuperaciones de las comunidades mapuches. Y ha habido denuncias importantes de las comunidades mapuches del papel que ha cumplido la CONADI, que ha sido el único organismo supuestamente ligado al Estado que debiese haber entregado estas reglas. René Naranjo. Le quiero hacer una pregunta a Richard. Aprovechando justamente su presencia en el CET, esta comisión que plantea el borrador constitucional ¿no puede ser una buena forma de solucionar los temas de reivindicación de tierra y toda la conversación y los temas que han entrabado justamente esta relación entre el Estado y las comunidades? Hay un problema de fondo que no tiene que ver solamente con la comisión, tiene que ver con la infinidad de derechos sociales y además las promesas que constan en este borrador. ¿Cómo se financian? ¿Cómo se va a pagar? De acuerdo, pero te voy a responder la pregunta. Hoy día, al día de hoy, hay mil comunidades que están a la espera de compra de tierras. ¿Cómo vas a financiar tú esa compra de mil comunidades si tienes un Estado que el día de mañana fiscaliza, regula, participa y promueve la economía y además puede desarrollar actividades empresariales en un Estado que es ineficiente por antonomasia? Esos derechos sociales no los vamos a poder... Mira, si quisiéramos responder las mil comunidades que al día de hoy están esperando la compra de tierras, no hay recursos para poder... Pero esas mil comunidades van a seguir demandando sus territorios allá o no, allá o no, el artículo 297. Ellos ya pasaron por el proceso que la CONADI tiene, el proceso administrativo, y están esperando años que le compren tierra. Años. Tú me dices, entonces, el día de mañana cuando salga ese borrador le van a comprar a esas mil comunidades, o a las 926, como dicen... Bueno, es la posibilidad de desarrollar un proceso. Están desarrollando expectativas, falsas ilusiones. Ninguna parte dice que se van a comprar de un día para otro. 9269 ya plantea la necesidad de establecer procedimientos apropiados en el sistema jurídico nacional para precisamente... No se han establecido. Yo creo que la nueva constitución tampoco termina de hacerse cargo de ese problema. Tú lo he dicho, no se hace cargo del problema. Sí, sí. Está generando uno más grave, digamos, porque está generando falsas expectativas. Si nosotros no estamos en contra del derecho de las tierras. Pero como está planteado en ese borrador, la verdad, la cosa es que volvemos al espíritu inicial, no está generando unidad, no está generando una causa común como país, porque aquí mi vecina es Mapuche, pero está casada con un suizo. Tenemos una realidad muy distinta y eso la gente no tiene que entender. 600.000 personas viven en la región metropolitana. 300.000 viven en la región de la Araucanía. El grueso de la población Mapuche está hoy día viviendo en los centros urbanos. Entonces también aterricemos en las cifras de la realidad nuestra y en la realidad de los restantes pueblos originarios que además tienen otro tipo de necesidades. Los pueblos del norte tienen otro tipo de realidad muy distintas a la realidad del pueblo Mapuche. ¿Y a usted el término de plural y nacionalidad no le gusta? No, no, yo no tengo ningún problema, a diferencia de otros, no tengo ningún problema con el término de plural y nacionalidad, porque en el fondo es reconocer o constatar, porque aquí no estamos reconocidos, estamos constatando la realidad, por ejemplo, del caso Mapuche. Tenemos territorio, tenemos tierra, tenemos idioma, tenemos historia, tenemos religión, sí, la definición de nación cumple perfectamente lo que pasa. Una pregunta y un comentario para Richard. A mí me parece que se crea un poco una falsa ilusión de que con todos estos artículos constitucionales que le dan mucho, mucho derecho a los pueblos indígenas en general, no solo a los Mapuche, se podría solucionar este tema de a poquito, digamos, yo no creo que alguien crea que esto puede solucionar de un minuto para otro el conflicto con los pueblos originarios. Pero, ¿qué te pasa a ti cuando aparecen estos líderes como Héctor Iaitul, que llamó a la resistencia en más frente al Estado, o José Buenchunao, que llamó a tomarse los colegios, que nos íbamos a tener que tomar los colegios en el sur, dijo, ex líder de la CAMP. ¿Qué pasa con las verdaderas aspiraciones del pueblo? Repudio absoluto, repudio y condena total y absoluta al lenguaje que es primero rupturista. Es violento, porque hay gente que está muriendo, entiendan la ciudadanía, es gente que está muriendo, no comparto nada lo que dice Héctor Iaitul. Disculpa, pero el lenguaje violento fue el lenguaje que utilizó Sebastián Piñera y todo su gobierno cuando hablaba de terrorismo. Nosotros conocemos la realidad perfectamente en las últimas tres décadas. Sí, es del Estado. Los pactos no cumplidos son formas de violencia. Y aquí lo que no ha habido es precisamente pactos no cumplidos. ¿La convención dijo algo cuando murió José Catril? ¿Dijo algo cuando a Cesarino González lo acribillaron? No, no dijo absolutamente nada. Pero espérate, cuando fallece Pedro Cabrera y Hernán Allende, ambos víctimas del terrorismo, el terrorismo desatado de la Uscanía, la convención constitucional no solamente se hizo la desentendida, sino que cuando se solicitó un minuto. Hay una lógica perversa. Yo te voy a decir... Muchachos, muchachos, muchachos. Yo te voy a decir una lógica perversa. Cuando se pide un minuto de silencio por la muerte del comunero, la convención se lo niega. ¿Y qué dijo? Muéstrame, Póngame la gráfica, póngame la noticia del día de ayer, día lunes. A ver, la tenemos para... Ahí está. No, esta no es, esta no es. La noticia de ayer, ahí está. Este es de lunes 20 de junio, 14.32 horas. Comunidades inician ocupación de predio forestal en Coyipulli. Están coordinadas con la CAM. ¿Qué le parece...? Hay una lógica que es perversa. Y por eso hay algunos sectores que se quedan silentes, callados. ¿Por qué? Porque dicen, alguien tiene que mover el árbol para que caigan las manzanas. Así de sencillo. Entonces, cuando llega la hora de repudiar o condenar la violencia, no lo hacen. Entonces, para que ser muy claro, nosotros estamos reivindicando nuestros derechos. ¿Quién tiene que repudiar la violencia? Todos los que odias... ¿La han repudiado mucha gente? Bueno, prácticamente... Yo no vi ninguna declaración cuando murió José Catril. El año pasado... De la convención. ...taban dubitativos, silentes frente a los hechos de violencia. Oye, si esta cuestión no es del mes pasado ni la semana pasada. Esto ha sido constante. Da un noto, a ver, ¿qué pasó con el gobierno Sebastián Piñera, del cual tú formaste parte cuando asesinaron... Aquí ha habido gobierno de todos los colores. Sí, no, la concertación fue especialista en reprimir al pueblo mapuche. Hablemos de la operación Huracán. A mí, ese poncho no me cabe. ¿Cómo que no le acaba? Pero si nos ocurrió... Yo no soy concertacionista, ni mucho menos. La concertación se especializó en reprimir al pueblo mapuche. Yo creo que la derecha aprendió de ellos para seguir reprimiendo. Mi pregunta es, ¿qué dijo el gobierno de Sebastián Piñera cuando fue asesinado Pablo Marchand, un joven que fue asesinado y se comprobó en el peritaje por un disparo con un cañón que fue apoyado en su cañón? Escúchame, ¿tú sabes cómo ocurrió ese asesinato? ¿Cómo ocurrió ese asesinato? ¿Tú sabes cómo ocurrió ese asesinato? Pablo Marchand y lo comprobó en el peritaje estaba arrodillado de rodillas y el cañón que disparó la bala fue apoyado en su cabeza, en su cráneo. Eso fue un ajusticiamiento, una ejecución de parte de la policía. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? No hay juicio. No hay juicio, no hay juicio, porque la justicia chilena actúa en contra de las comunidades mapuche. Seferino González Marabolí, 65 años de edad, obrero forestal, estaba al lado de Pablo Marchand, él fue acribillado con un arma de guerra. El fusil lo atravesó, el proyectil lo atravesó. ¿Alguien dijo algo por Seferino González Marabolí? Oye, pero, ¿y Pablo Marchand está muerto? No hay justicia, no hay ni juicio. O sea, me parece increíble cómo funciona la justicia. Nosotros condenamos la violencia, no somos la violencia. que nosotros sostenemos desde este lado es que en la medida en que una verdad judicial establecida por sentencias judiciales, con sentencias judiciales, no, amigo, si las fiscalías hacen su pega y están investigando, lo que pasa es que los juicios en la medida en que nosotros relativicemos los hechos de violencia y queramos hacernos los locos con algunos casos y revalidar otros casos, yo tengo al menos un principio básico en acción política que es el respeto irrestricto a los derechos humanos y en la medida en que una sentencia judicial me establezca que se vulneraron, yo voy a ser el primero en salir a criticarlos sin duda. Lo que yo no puedo aceptar, Dauno, lo que yo no puedo aceptar, Dauno, es un negacionismo por parte tuya respecto a una violación sistemática de derechos humanos realizada por grupos terroristas como la agrupación Cámara que ha asesinado a una cantidad de comuneros mapuches y civiles que hoy en día están trabajando en la Araucanía y yo no te puedo aceptar que tú vengas a negar la existencia de violación a los derechos humanos porque eso es muy grave desde la perspectiva desde la perspectiva en que nos hacemos los locos con la sanción del terrorismo. Yo espero que en este panel nadie caiga nunca en el negacionismo de violaciones a los derechos humanos cuando existan sentencias judiciales y autoridades. Me da una pena tremenda. Tengo que decir dos cosas al respecto. Primero, no hay comunidades que estén condenadas por los casos que tú has mencionado de muertes de mapuche que han sido también muy terribles como la de Segundo Catril y segundo ¿qué opinas tú del hecho de que en el caso de Matías Catrileo que está comprobado que fue muerto por un disparo en su espalda quien disparó quien asesinó a Matías Catrileo fue obviamente juzgado por justicia militar y fue condenado a tres años de libertad vigilada y cinco años después de haber matado a Catrileo recién cinco años después fue sacado de la institución. ¿no te parece eso un poco un ativo de justicia? ¿no te parece que la justicia actúa distinto ante las fuerzas represivas como en contra de las comunidades mapuchas? Yo te contesto en la medida en que haya sentencias judiciales ejecutorias yo lógicamente voy a ser el primero en salir a criticarlo lo que yo no puedo aceptar es el negacionismo respecto a violaciones por actos de terrorismo grave en la macro zona azul porque son personas fallos judiciales porque la justicia actúa a favor de un sector en Chile ¿sí? Don Richard don Richard la verdadera prescripción de inocencia Magdalena ¿quieres decir algo? Quiero salir de este tema de estarnos en cara cuántas violaciones de los derechos humanos ha habido por lado y lado por todas y dejar de No, si esta derecha no estaba eso esta derecha es nueva esta derecha estaba condenada tajantemente cualquier relación de derechos humanos porque compadre nosotros nacimos y yo no tengo problema con eso dejar de relativizar el terrorismo con el terrorismo de estado digamos cuando estos grupos extremos todos los chilenos sabemos que han ejercido el terrorismo en la zona sur y la gente que vive ahí es la afectada día a día por esa violencia tú dices que no hay terrorismo en la zona sur si lo dijo el actual lo dijo el actual Richard ¿tú qué dices? Mira una cosa es lo que diga una resolución judicial y uno dice no, no hay terrorismo porque no hay ninguna sentencia judicial salvo una que condenó a un testigo de la fiscalía pero tú le has preguntado a las víctimas le has preguntado a la familia de Osvaldo Antileo que a él lo acribillaron en su domicilio otros mapuches le has preguntado a Lonco Cariqueo que le acribillaron a sus dos hijos con armas de guerra si eso no es terrorismo yo creo que hay que ponerse en el lugar de las víctimas mapuches y no mapuches a esa persona que murió quemada dentro de un camión nosotros estamos por condenar esos episodios de violencia entiéndelo por favor no estamos en contra de los derechos indígenas estamos a favor pero no lo podemos hacer a cualquier costa a cualquier costo esto no es así esto es democracia hay que privilegiar la institucionalidad eso se debe promover de alguna manera encauzar institucionalmente pero los grupos extremos no quieren encauzar la causa como bien dice el invitado solamente hay una condena por ley antiterrorista y era un agente ligado a las policías no hay ningún fallo judicial que determine que existe terrorismo entonces según Pancho Rego y según el panelista de la derecha no hay terrorismo en la Araucanía ¿Pancho Rego quiere decir algo a Daulo? ¿Por qué cambia el criterio? lo que se busca con los actos de terrorismo es infundir de forma sistemática temor en la población no hay ningún fallo judicial que lo determine ¿por qué cambia el criterio? todo lo que nosotros estamos viendo no sé no es amigo no es que estamos conversando todo lo que nosotros estamos viendo en la Araucanía que son hechos sistemáticos de violación a los derechos humanos de asesinato de trabajadores lo que están buscando no son simplemente acribillar personas sino que lo que buscan es generar terror es generar miedo en la población miedo 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 en población que no sabe si va a volver cambia tu criterio o no te vas a ver un fallo judicial pero yo le pregunto cambia tu criterio cambia tu criterio da uno da uno por favor no por favor silencio 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 muteame muteame da uno da uno necesito da uno por favor da uno por favor está muteado por favor no porque si no la gente ya no se empieza la pregunta que yo creo que se hacen las personas en la casa que van a tener que ir a votar el 4 de septiembre a probar o rechazo es por supuesto es si esta constitución si este borrador que todavía que todavía falta que todavía falta que se armonice y que termine la versión final que se va a entregar los primeros días de julio contribuye a solucionar estos problemas esa es la pregunta de fondo así lo veo yo al menos contribuye a abrir nuevos caminos por ejemplo al reconocer la propia nacionalidad al reconocer el derecho de las primeras naciones yo creo que si sobre eso el salabraña esto esta fresquito el salabraña que también se le faltaba el respeto a los pueblos originarios con la interpretación del himno patrio no se debió haber tocado la canción nacional yo creo que no igual es como el himno nacional genera mucha división también en nuestro país pero no deberíamos entender que es la canción que no representa así como la bandera a ti te representa los pueblos originarios no entonces hay un tema de respeto también con ellos no no te lo pregunto que es la constitución de Chile por eso es la constitución de la república de Chile que tiene ese himno si es la constitución precisamente que vamos a cambiar por eso la que van a desarrollar la que vamos a desarrollar y probablemente no sé capaz que a alguien se le ocurra y diga ya vamos a hacer un himno nuevo porque no otra bandera estamos en un proceso de refundación del país otra declaración polémica cierto el salabraña que el himno nacional genera división todo lo contrario yo soy mapuche pero también soy ciudadano de este país soy chileno no tengo ningún inconveniente yo creo que es más Chile que tiene problemas con nosotros nosotros nos auto reconocemos nos auto identificamos como mapuches ciudadanos de este país somos chilenos y no tenemos inconveniente con aquello pero las palabras de ella y el espíritu de ella y el espíritu del borrador no llama a la unidad no llama a buscar caminos de entendimiento ¿Usted considera que como dice Pancho la nueva constitución el borrador lo está convirtiendo a usted en un privilegiado? mira hay instituciones que están en este borrador que si se entienden de esa manera escaños reservados nosotros abogamos por los escaños reservados estuvimos discutiendo la ley del parlamento pero cuando la norma me dice que además yo tengo representación en la estructura del estado los órganos e instituciones eso se aprecia como un privilegio porque aquí usted lo ve como un privilegio eso no la gente con la cual yo he conversado con dirigentes y además lo hemos analizado eso se aprecia se valora como un privilegio porque alguien solamente por la condición de ser indígena tendría que llegar a ser director de un servicio o ingeniero o en tal obra o en tal construcción yo creo que esto tiene que tener límite y sentido y alcance lo que dijimos al inicio abogamos por los escaños sí por supuesto pero no de la manera que está en este borrador le doy un dato en la encuesta CEP el 61% de las personas encuestadas está de acuerdo con los escaños reservados yo estoy de acuerdo con los escaños no estoy en desacuerdo estoy completamente de acuerdo en la estructura órganos de instituciones del estado no porque eso se entiende y se valora como un privilegio exacto buen chumilla lo dijo hace unos días el borrador no es tan malo dijo bueno porque tiene deficiencia hay deficiencia técnica legislativa hay principios que son errados debemos darle una segunda oportunidad como país este borrador de la manera que está planteado no lo podemos aprobar así de sencillo y no es porque estemos en contra todo lo contrario queremos un Chile mejor un Chile en el cual nos podamos complementar nos hemos quedado mucho en el tema del terrorismo y de las víctimas y da uno diciendo que el terrorismo ha sido de parte del estado eso no lo quiero olvidar digamos un terrorismo estatal en vez del terrorismo que ha vivido toda la gente de la Araucanía que creo que es una falta de respeto a todas las víctimas que ha cobrado el terrorismo de esta resistencia mapuche porque no nos olvidemos de que esto no es el pueblo mapuche completo yo creo que Flaco Favor le ha hecho al pueblo mapuche completo este grupúsculo violentista y terrorista que tiene aterrorizada toda la zona pero me gustaría aterrizar un poco el tema de esta constitución indigenista en que se establecen ciudadanos con privilegio y sin privilegio de primera y segunda clase en que tenemos un estado plurinacional escaños reservados el consentimiento previo a todas las medidas que los afecten que los afecten que en teoría todo me puede afectar digamos no hay límite para eso entonces si a ti te van a a construir un proyecto chico grande da lo mismo porque estamos pensando siempre acá se piensa como en las grandes hidroeléctricas no puede ser un proyecto chico forestal resulta que hay un sector del Walmapu que se ve afectado resulta que tiene que tener el consentimiento de esa comunidad eso es muy grave eso va mucho más allá del convenio 169 de la OIT que habla de consulta consultivo dependientes hay poder de veto exactamente pero claro que si pues la consulta indígena es algo que hemos reivindicado por largo tiempo cierto pero el borrador dice otra cosa consentimiento dice deberá o debe otorgar el consentimiento y la consulta tenía otro propósito que era con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento jamás decía otorgar el consentimiento entonces se transforma en un elemento de veto y no solamente colisionan las inversiones o los proyectos colisiona el propio gobierno porque se vuelve consultivo dependiente para todo en todas las materias o asuntos que afecten sus derechos dice el borrador materias o asuntos todos y como es todo si porque Chile se define como un país purinacional todo entonces todo se vuelve consultivo dependiente es un veto incluido en este borrador entonces cuando uno le pregunta ¿quiere consulta indígena? por supuesto que la deseamos pero no de la manera que está en este borrador porque va más allá de lo pretendido carta de José Antonio Viera Gallo publicada ayer pero antes quiero recordarles que habíamos invitado a Ivana Olivares del Distrito 6 pero a última hora nos dejó plantados porque iba a venir que voy que no voy que fue por Zoom que fue por Meet que lo que sea pero al final después nos dijo que no iba a poder venir ya carta de José Antonio Viera Gallo publicada el día de ayer titulada consulta o consentimiento segundo párrafo en la propuesta al pleno de la convención se va mucho más allá se habla de consentimiento previo y no se delimita claramente el ámbito de las materias a consultar Dauno Totoro parece que los pueblos originarios pueden vetar y hacer lo que quieran ¿o no? claramente que no o sea yo ahí quiero señalar dos cosas del debate previo creo que es importante que quede consignado que en este caso el criterio de Francisco Rego cambia porque dice basarse en los fallos de tribunales y no ha habido ningún fallo de tribunal solamente uno que condena a un miembro ligado a las fuerzas policiales por ley no hay terrorismo en Chile amigo listo no hay terrorismo en Chile no hay terrorismo en Chile sube bien sube bien sube bien sube bien no 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 dile a la cámara dile a la gente de la euskanía que tú piensas que en Chile no hay terrorismo dale díselo a la cámara a la cámara yo creo que en la euskanía no hay terrorismo déjame en claro lo que tú dijiste me parece importante que quedara claro en cámara tenía que reaccionar eso porque tú Magdalena lo mencionaste y en segundo lugar y en segundo lugar me parece muy importante señalar que aquí se habla como si claro si hubiesen en esta nueva constitución ciudadanos de primera y segunda categoría de privilegios de privilegios el tema es que en el territorio mapuche históricamente para el estado si ha habido ciudadanos de primera y segunda categoría están los Angelini los Mate que son beneficiados por la acción estatal como con el decreto ley 701 para fomentar la producción forestal y que luego de la aplicación de ese decreto se depredaron enormes cantidades de bosque nativo con talas y quemas ilegales están aquellos que utilizan a las fuerzas policiales como guardias privadas de las forestales que son estos grandes grupos económicos nacionales que además no hay que olvidar que los Mate estuvieron involucrados en la colusión del confort y que los Angelini involucrados en la ley de pesca que era firmado por puño y letra por las grandes empresas pesqueras y después están los ciudadanos de segunda categoría que son especialmente los mapuche que son los sectores más empobrecidos de ese territorio y que para ellos el estado es una fuerza policial ingresando a allanar comunidades deteniendo a niños como a la niña de la hija de Camilo Catrillanca que fue a los 7 años detenida por las fuerzas policiales son niños y niñas mapuche en su escuela siendo gaseadas por fuerzas especiales vulnerando todos los derechos internacionales de la niñez entonces sí claramente de aquí a la fecha hacia atrás ha habido ciudadanos de primera y segunda categoría porque el estado y quienes se han beneficiado del estado ha sido precisamente el gran empresario pero si es verdad te molesta porque es verdad te molesta porque es verdad te falta un es mentira lo que estoy diciendo absolutamente ¿qué de lo que dije es mentira? ha habido abusos yo no digo que no haya existido abusos pero ¿qué de lo que dije es mentira? llevas la conversación entera a una lucha de clase que se quedó en los 70 creo que es el minuto de discutir artículos y cosas que le afectan a la gente yo creo que la gente se aburre el programa llevando al extremo con Colombia que se acabó Colombia o sea no nos venga a decir que va camino al despeñadero la izquierda destruye países la izquierda destruye países no venga no venga a decir que de un lado aquí se están viendo las cosas no no la lucha de clase permanente a la que da uno alude en cada conversación hay un solo elemento que yo creo que ha dado uno dentro del análisis que realiza se lo olvida y es que estos grupos terroristas como la CAMP se han adjudicado los hechos terroristas gran diferencia en el análisis amigo que de repente no lo estamos poniendo sobre la mesa y eso es súper relevante pero ellos no se reivindican como terroristas no se reivindican como terroristas ah súper bien no se autoperciben no se autoperciben terroristas no a que a mí me llama la atención ¿cuál es tu criterio para definir terrorismo? chuta ¿cuál es tu criterio? muchachos 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 Pancho cierre la idea por favor es que la idea son varias entonces la primera es que es bueno reconocer que estos grupos terroristas se han adjudicado estos hechos públicamente públicamente lo segundo es que efectivamente como dice el bichar hay una inconsistencia en el borrador de texto constitucional respecto de dos figuras que están chocando entre ellas una es el consentimiento previo, libre e informado en todas aquellas materias que afecten sus derechos y otra es la consulta en aquellas materias de carácter legislativo o administrativo que les pudieran afectar y cuando yo hablo de consentimiento previo, libre e informado como una potestad de veto yo tengo que irme necesariamente al artículo número 5 número 6 del borrador donde se establece el catálogo de los derechos de los pueblos indígenas entonces libre determinación derechos colectivos individual autonomía autogobierno propia cultura identidad como visión patrimonio lengua reconocimiento tierra territorio protección del territorio marítimo naturaleza subvención material inmaterial especial vínculo que mantienen con esto cooperación e integración reconocimiento de instituciones jurisdicción autoridades propias o tradicionales y si lo desean a participar plenamente en la vida política económica social y cultural del estado ¿cuál no estaría adentro? están todos adentro aquí implica un derecho a veto porque utiliza el concepto de otorgar otorgar se transforma en una obligación entonces no es solo un tema para los legisladores es un tema para el propio gobierno y para los propios indígenas que vamos a tener que colisionar con esa muralla de la consulta la consulta era anhelada pero no en los términos que te ha planteado Richard no solo pueblos originarios del sur sino también del norte y creo que escuchen a que se nos olvida José Rodríguez Elizondo escucha estas declaraciones sobre los pueblos originales del norte me he desentendido bastante el análisis artículo por artículo de la constitución porque una constitución que me transforme a mi país en un país plurinacional y que lo deje en esa calidad de indefensión teniendo una configuración geopolítica tan grave como la que tenemos porque ganamos una guerra porque incorporamos territorio a nuestro país y porque tenemos un vecino que siempre ha estado preocupado de deshacer los efectos de señal ahí estamos ¿quién quiere? Magdalena sí junto con lo que dice José Rodríguez Elizondo me gustaría adentrarme en el tema que ya no nos queda tanto pero el tema del pluralismo jurídico no lo hemos tocado que puede la gente yo creo que no se alcanza a imaginar lo que significaría tener 11 sistemas jurídicos diferentes más el sistema chileno de partida inventando sistemas jurídicos de pueblos indígenas que nunca tuvieron sistemas jurídicos digamos ¿quién va a inventar? ¿quién va a pensar todos esos sistemas? no sabemos ¿quién va a calificar para un sistema u otro? tampoco lo sabemos ¿qué va a significar tener 11 sistemas diferentes? no lo visualizamos y me gustaría preguntarle a Richard qué opina a lo mejor desde el punto de vista de Roma Ponce pero insistir la técnica legislativa deficiente dejó un artículo abierto donde además se vulnera un principio para que para el mundo jurídico es fundamental el debido proceso podemos atentar contra el debido proceso no estar estableciendo criterios para poder resolver los asuntos de relevancia jurídica la igualdad ante la ley ¿qué va a pasar con las víctimas? eso también es un hecho que hay que profundizarlo si no podemos dejar esa figura abierta a la interpretación incluso existen elementos de la cultura y la costumbre que son necesarios para resolver con pertinencia pero también hay instituciones que han ido absorbiendo el tema también en resolución de conflictos en materia penal por ejemplo tenemos el acuerdo reparatorio hoy día sí tenemos el acuerdo en materia penal existe la instancia de conciliación en todos y cada uno en la mayoría de los procesos familia penal en laboral o sea hay esta instancia de conciliación y acuerdo reparatorio que era la forma tradicional quizás de poder resolver estos conflictos pero cuando tú dejas la figura abierta la verdad las cosas que cualquiera que va pasando por la calle interpreta lo que quiere y eso es peligroso para la unidad es un tema muy relevante porque lo que tiene que hacer una constitución precisamente es otorgar seguridad jurídica sobre todo en la utilización y delimitación de los conceptos que utiliza la norma constitucional y por eso es tan grave el artículo el numeral 353 del borrador que es el artículo 15 que establece que estos tribunales deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia tomando debidamente en consideración las costumbres como bien dice Richard las tradiciones los protocolos pero no se queda solo ahí y habla de los sistemas normativos de los pueblos indígenas y ese es un tema súper relevante porque cuando tú dices René que él lo va a inventar bueno es que hay que inventarlo porque hay que crearlo porque yo hoy en día te puedo decir que los elementos de la competencia para determinar cuál va a ser el tribunal que va a haber un caso en particular están establecidos en el código orgánico de tribunales pero yo no conozco el código orgánico de tribunales de los pueblos mapuches no conozco el código penal de Aguita no conozco el código procesal penal del pueblo Selma porque ese derecho material no existe es así de simple por supuesto alude a uso y costumbre pero no no solo eso te lo estoy leyendo amigo te lo estoy leyendo y los sistemas normativos lo estoy escuchando y lo leí y lo tengo claro el tema es que si nos ponemos tan extremos si llevamos todo a un extremo pero si es una constitución amigo amigo por supuesto pero si lleváis todo a un extremo de esa manera no es extremo pero como que no es una interpretación extrema es una interpretación extrema es mi profesión es mi profesión creo que también la derricha o sea todo aquí a la interpretación del compadre que la lee por René si ese también es un problemazo luego intervendrá la ley hay un código penal a ver Richard cuál es el problema deja entregado además al legislador a definir la creación la materia digamos si aquí hay que definirlo desde los principios si Pancho tiene razón la constitución define principios del norte hacia dónde vamos a caminar pero si tú no lo estableces entonces cualquiera decir el norte queda para allá o el norte queda para este otro lado entonces la gente tiene que tener claridad de lo que está votando también eso no puede ser aceptado en los términos que está planteado no se puede aceptar porque atenta contra el debido proceso así de sencillo el debido proceso no es un principio nuestro es un principio jurídico a nivel universal el debido proceso a lo menos tiene que tener incorporado quién te va a juzgar cómo te va a juzgar si es una cosa muy básica tú cometes un delito atropellas a alguien en la región ¿qué te va a juzgar? cuando además ya hoy día el convenio 169 en su artículo 10 refiere de que se deben establecer sanciones distintas al encarcelamiento en materia penal por ejemplo entonces tú tú como víctima ¿cómo vas a quedar? te vas a sentir indefenso te vas a sentir frustrado entonces el sistema jurídico que está planteado en el borrador requiere mejoras sustanciales para ser aprobado así como está la verdad la cosa es que es inconsistente y incoherente si hablamos de jurisdicción indígena no es algo que se esté inventando en la nueva constitución sino que es algo que existe pero tiene que tener límites, sentido y alcance existen otros países yo aquí no voy a ponerme a defender la nueva constitución en este yo todos saben que soy bastante bueno ¿para qué se acabo amigo? pero 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 hay que ser claros porque según el derecho comparado la jurisdicción indígena no incluye a gente no indígena precisamente es que es precisamente lo que estuvo y evidentemente para que se queden tranquilos los panelistas de la derecha todo esto va a quedar en manos del legislador y el 5 de septiembre si es que gana la prueba va a estar el partido socialista haciendo política en pasillos para tratar de 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 limitar lo más posible cualquiera de los derechos fundamentales que se que se hayan garantizado la nueva constitución pero a mí lo que me parece importante relevar es que en esta justicia esta justicia única nacional no se respeta tampoco es verdad eso no es única ¿cómo no? no pues son sistemas priori de justicia bueno sistemas priori de justicia que conviven en planos de igualdad y colaboración son distintos perfecto es que eso tampoco es verdad entonces ya retiro lo dicho retiro lo dicho pero lo que sí quiero decir es que en este sistema de justicia no se respeta la igualdad de la ley ni la presunción de inocencia ni el debido proceso cuando se trata por ejemplo de comuneros mapuches que han sido detenidos y que han sido procesados por la ley antiterrorista por poner un caso entonces ahí hay un problema de cómo no no es mi opinión así ha actuado la ley efectivamente la corte interamericana de derechos humanos yo te voy a dar la definición 28 segundos 28 segundos 28 segundos 28 segundos 5 definición de jurisdicción la facultad de conocer de las causas civiles y criminales de resolverla de hacer ejecutar los juzgados corresponde exclusivamente los jueces tienen que juzgar con perspectiva de interculturalidad ni siquiera teniéndose a la ley sino que teniendo en cuenta la perspectiva ok nos vamos Richard el último 3 segundos Richard 3 segundos el borrador no se puede aprobar en la manera que está planteado ok da uno un saludo libertad de los precios políticos nos vemos nos vemos mañana chau arroba sin filtro guión bajo tv chau 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 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña presentaron Sin Filtros El Conexs y ¡Gracias! www.conexsendro.com www.conexsendro.com Gracias por ver el video.